Ante la proximidad de los festejos patrios del 15 de septiembre, la gobernadora política departamental de la Unión, Victoria Gutiérrez, brindó detalles sobre la manera en la que se llevará a cabo esta celebración. Va a ser una fiesta cívica ciudadana donde también va a poder participar la ciudadanía unionense, obviamente que los protagonistas se vuelven nuestros jóvenes de las diferentes instituciones, hasta el momento todavía estamos a la espera de que más centros educativos puedan incorporarse a este desfile. Algunos nos manifestaban que por cuestiones de tiempo no se han podido preparar, pero que sí van a participar, ya sea con su escuadrón de abanderados o por supuesto también con expresiones artísticas. Así es que va a ser un desfile bastante bonito, bastante cívico ciudadano y que por supuesto ya estaremos brindándoles más detalles sobre el recorrido y mencionarles que también ese día va a haber una presentación en el Estadio Marcelino Inverse. Ahí vamos a finalizar el recorrido donde van a poder apreciar esas destrezas que tienen nuestros jóvenes estudiantes y que también vamos a hacer la invitación al pueblo unionense para que nos pueda acompañar ese día. Para este evento varios centros educativos ya han manifestado su apoyo y han estado ensayando durante todo lo que respecta al 2022. Sin duda alguna uno de los principales centros educativos que ha estado prácticamente ensayando todo el año sabemos que es la Escuela Fátima, bueno el complejo educativo que tenemos acá en el barrio Las Flores, está también el complejo educativo José Pantoja Hijo, República de Honduras, está también el Instituto de la Fuerza Naval, pero esperamos que se sigan sumando, también van a apoyar los jóvenes del INLU, nuestro instituto, pero ellos no con banda sino con escuadrón de abanderados, pero se van a seguir sumando, todavía están a tiempo de sumarse a esta fiesta cívica, a este recorrido, a este desfile que va a ser totalmente diferente. En otro punto la gobernadora Gutiérrez expresó que se contará con un valor agregado. Estamos haciendo la invitación a que puedan desfilar nuestros sectores productivos, que puedan desfilar nuestras mujeres previamente identificadas, nuestros jóvenes, nuestros pescadores por supuesto también, que son parte fundamental para poder dinamizar la economía de este país, nuestras MIPIMES que puedan ser parte de este desfile, va a ser una fiesta totalmente diferente. La invitación es para usted, durante este 15 de septiembre, si lo estima conveniente, sea parte de estas celebraciones, acudiendo en calidad de observador o participando en ellas. Informo para Noti9, Samuel Robles.